Alberto Quintano, considerado por muchos el mejor central chileno de la historia, jugó en Cruz Azul en la década de los 70s, donde obtuvo tres títulos de liga y uno de CONCACAF. Osvaldo Castro, el pata bendita, el futbolista chileno más goleador en la historia según la FIFA. En México jugó en varios equipos en los 70s y 80s, siendo el América el equipo donde mayor trascendencia tuvo en nuestro país. Carlos Reynoso, el maestro, llegó a la América para proclamarse como el máximo referente de la institución azul crema de la historia. Ganó dos ligas en México, así como una copa, un campeón de campeones, una CONCACAF y una interamericana. Ivo Basay, llegó al Necaxa en el 91 y es considerado uno de los grandes ídolos de los rayos. Ganó una liga y una copa, así como la recopa de la CONCACAF. Marco Antonio Figueroa, el fantasma es considerado como la máxima figura del Morelia, ostentando el título de máximo goleador del club con 140 tantos. Jugó también para el Celaya y el América ganando la CONCACAF con las Águilas en el 90. Fabián Stey, llegó para el Toluca, donde se convirtió en uno de los principales ídolos del hinchado Escarlata. Ganó dos ligas con el equipo mexiquense. También jugó para el América, Atlante, Santos y Acapulco. Rodrigo Ruiz, el pony, es el extranjero con más participaciones en el fútbol mexicano. Considerado como el mejor pasador de nuestro balompié, tuvo sus mejores años con el Santos Laguna, donde hizo pareja con Borgetti y luego con Buoso. Obtuvo una liga con los laguneros. Reynaldo Navia, llegó a México para Tecos en el 2001. Destacó con el América, donde logró un campeonato de liga en el 2005, aunque se pasó lesionado la mayor parte de esta temporada. Jugó también para Rayados, San Luis, Atlas e Irapuato. Iván Zamorano, el Bambam es el segundo goleador chileno histórico por detrás del Pata Bendita. Arribó a nuestro país en el 2001 con el América, donde logró la liga en el verano del 2002. Claudio Núñez, el Diablo, jugó en varias etapas con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y, aunque no ganó una sola liga, es considerado como uno de los máximos referentes del fútbol regiomontano. Humberto Suazo, el chupete, es el goleador histórico de los Rayados de Monterrey con 121 dianas. Ganó dos ligas y tres con CACAF con los regiomontanos. Fue considerado en dos ocasiones como el mejor futbolista de México.